Música Música en la casa, perro Solamente quería comprarme algo de blon Para tranquecer a Miguel, ahí se estaba cabrón Pero la piel se le eriza cuando siempre llego yo Es algo cabrón ¿De qué le sirve si la danza y nena canta? Quiero tener la mirada bien experta y cuando mire y la levanta Quiero tener un día chill, tener una almohada junto, quizás hay algo de Fanta Yo peleo por ti mamita, apódame tu Kung Fu Panda Si está ese frío te presto mi bufanda Y canta y solamente la canta implora ¿De qué me sirve si solamente tú lloras? Las lígras me te mejoran, la alegría se empeora Y mami no sé, si aquí te acercaste Si estás a mi balance Pero yo estoy a tu alcance Y ne, ese nen no se me hace Por favor que no se acerque porque me voy a alterar Nena porfa no te pongas a llorar Te juro que me voy a acercar No te voy a fallar, solamente me lo hay más Quería comprarte un poco de Guta Clan Que evitarme en ancho porque yo quiero llegar No me susurre, solo deja voy a llorar Y por favor no, no digas más Estamos en un lugar, siempre le complemento Me sentía bien como un concreto La vida me hizo mal, no soy muy completo Por esas veces siempre fallo en ese intento Intento detonar un poco más Pero no sé qué mierda suele pasar Me caigo siempre que voy a llegar Y ni siquiera hay tiempo pa' descansar Es como que yo pierdo y tengo que volver a ese juego Del cual hace tiempo me habían botado Tenía un vaso de agua yendo de risa y grimas Y con las mismas me había ahogado Pensaban que yo era una figura Y esos prismas estaban tan quebrados Que no se vea que estaba mal Si el mal o el llorado Que se vea más en vivo los errores que uno comete Por estar tratando de sacar pues algo Me siento una plaga Salida del Chernobyl matando desde un lago Me siento un epárrago Yo tengo todo lo alamón pero eso me cago No sé si de mí me alabo Pero tengo los álamos y me cortan el rabo Yo tenía un porquetavos Quería un porco de botas pero yo soy un esclavo ¿De qué me sirve buena navidad? Si en la cena los pobres somos los babos Y ha Y ha ¡Suscríbete!